HCH felicita a todos los cumpleaños en este día Muchas felicidades hasta Juticalpa o Lancho le deseamos al hermoso príncipe de la casa, Ángel Rodrigo Hernández Muchas felicitaciones muñeco y que Dios te bendiga siempre Felicitaciones para José Alfredo Rivera Hoy que está cumpliendo un año más de vida, toda su familia le desea que pase un feliz cumpleaños y que el vino creador conceda todos los sueños y anhelos de su corazón La hermosa princesa de la casa Mariana Jacqueline está cumpliendo 10 años de vida de parte de su madre que la ama con todo el corazón le desea un feliz cumpleaños y lluvia de bendiciones Hasta Tela Atlántida saludamos por encontrarse arribando un año más de vida a la hermosa Tiffany Maldonado de parte de su mami y su hermana que lo ama con todo el corazón le desean el mejor de todos los cumpleaños Happy Birthday para la princesa de la casa, Suad Abigail Cruz Hoy que estás cumpliendo un año más de vida, tus padres te desean un feliz cumpleaños que el vino creador conceda todos los sueños y anhelos de tu corazón A comer pastel se ha dicho Feliz cumpleaños para el hermoso Fernando Acosta de parte de su madre y su hermano Cristian le desean un feliz cumpleaños y que el vino creador le regale muchas bendiciones Hoy está cumpliendo 3 añitos de vida la hermosa Samantha Carolina De parte de sus padres le desean un feliz cumpleaños y que Dios siempre la haga crecer en sabiduría y entendimiento Felicitaciones Un día como hoy vino a este mundo hace 11 años la hermosa Naomi Marisol Amador De parte de sus padres y hermanos le desean un feliz cumpleaños y que Dios le regale muchos Pero muchos años más de vida Hasta San Antonio de Flores el paraíso saludamos a Osvaldo Flores que hoy está cumpliendo un año más de vida Que el divino creador lo bendiga siempre Este saludo en especial de toda su familia que lo ama con todo el corazón Hasta Juticalpa o Lancho saludamos a la hermosa Carolina Que hoy está cumpliendo un año más de vida muchas felicidades y que Dios la bendiga siempre A todos los cumpleaños en este día HCH les desea un feliz cumpleaños